Doceavo día Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, espejo de la verdad, sello de la unidad, y vínculo de la caridad. Acordaos de la multitud de llagas con que fuisteis herido, desde la cabeza hasta los pies. Esas llagas fueron laceradas y enrojecidas, oh dulce Jesús, por la efusión de vuestra adorable sangre. Oh que dolor tan grande y repleto habéis sufrido, por amor a nosotros en vuestra carne virginal. Dulcísimo Jesús, ¿qué hubo de hacer por nosotros que no habéis hecho? Nada falta. Todo lo habéis cumplido, oh amable y adorable Jesús, por el fiel recuerdo de vuestra pasión, que el fruto meritorio de vuestros sufrimientos sea renovado en mi alma, y que en mi corazón vuestro amor aumente cada día, hasta que llegue a contemplaros en la eternidad. Oh amabilísimo Jesús, vos sois el tesoro de toda alegría y dicha verdadera, que os pido concederme el cielo. Amén. Concluimos nuestra oración del día diciendo lo siguiente. Oh dulce Jesús, herid mi corazón a fin de que mis lágrimas de amor y penitencia me sirvan de pan día y noche. Convertidme enteramente, oh mi Señor, a vos. Haced que mi corazón sea vuestra habitación perpetua y que mi conversación os sea agradable. Que el fin de mi vida os sea de tal suerte lo hable, que después de mi muerte pueda merecer vuestro paraíso y alabaros para siempre en el cielo con todos vuestros santos. Amén.